Doctor Luis Alfredo Gómez, ¿cómo observa el recorrido que estamos realizando hoy miércoles 24 de marzo de 2010 a los puentes de Juntas y Coetas? No hemos encontrado algunas fallas y hemos hecho un recorrido precisamente con las veedurías, con el doctor Álvaro González, director territorial de Invías, verificando los trabajos que se vienen realizando en la vía de la Plata y Sato Toropo Payán y verificando la terminación de estos dos puentes. Sí, como usted apreció y primero gracias por su amable compañía, como siempre, al sur colombiano, la Plata y Sato Toropo Payán, el recorrido desde los Cusquitos, Canzarocines, llegamos hasta el sector de Patico y pudimos apreciar exactamente cómo viene avanzando la vía, concreto rígido, ampliación de la vía, por los problemas de detalles, como decíamos, de la CAN, los problemas de prediales, ya corregiendo todas las series de aspectos, y muy hermosa viene la vía, el campamento, donde van a montar todo lo que va a ser, digamos, la parte funcional de la compañía de los Solartes y la interventoría. Lo propio hemos estado viendo el puente de Junta con la falla, y se ha presentado que una máquina dañó el horizontal del puente, ahí cómo se corrige esta situación porque pierde potencia el puente. Y estamos ya aquí, en el otro sueño, que se convirtió en una realidad, quedó paso por la parte provisional y quedó paso aquí por parte del puente, decuetando, y ya está prácticamente terminado, faltan los mismos detalles, que lo hemos mirado, digamos, en conservación de los accesos, pero ya vemos cómo, muy contentos del doctor Juan Carlos Roncancio, hemos podido ver que este sueño es una realidad, un puente que aisló más de años y tres meses a la población de Páez-Belalcázar-Cauca, después de semejante catástrofe de la avalancha del río Páez, cuando se produjo en noviembre de 19 del año 2008. De modo que estamos aquí, contentos, felices, continuamos nuestra ruta a iniciar, vamos a ver al otro día la obra al otro lado del Páramo, y estaremos mañana por Párez-Belalcázar, estaremos mañana por Coconucos, pasado mañana estaremos por Arniño Macizo Colombiano, estaremos en la Troncal Norte de Nariño, para estar, si Dios quiere, el próximo sábado en el Consejo Comunal Presidencial.